¿Sabías que Fernando VII era la polla? ¿Sabes qué rey es este, no? El que fue un desastre de la hostia para España que se comió toda la época de Napoleón y todo eso, ¿no? De hecho, está considerado el peor monarca que hemos tenido en la historia. Bueno, pues el muy durante se gastaba un pene que se te va la olla y es que tenía macrofalosomía genital, o lo que es lo mismo, su miembro era muy grande. Y seguro que aquí dirás, ¡hostia, qué guay, ¿no? ¡Qué suerte, qué envidia! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué dice usted! Fíjate cómo tenía que ser la movida que se dice que algunas de sus mujeres murieron fruto de los desgarros vaginales que le sufría mientras intentaban copular. Hasta que a su esposa María Cristina los médicos reales le crearon una especie de cojín en forma de donut para su vagina y que así no le pasase lo mismo que a las anteriores. Fíjate que al final consiguieron tener dos hijas. La mayor, Isabel II, heredará el trono, que esta también tenía sus problemillas ya que eran infomana a más no poder. Volviendo al tema del pollón de Fernando, un historiador francés dijo que su pito era fino como una barra de lacre en la base y tan gordo como un puño en la extremidad. Largo también como un taco de villar. Madre mía, queremos una lucha de sables entre Rasputin y Fernando, pero ya.